Música Buenas noches barranqueñas y barranqueños gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá en su casita compartiendo con ustedes que rico poder allá estar charlando hoy con ustedes y a los miles y miles de oyentes la voz del petróleo que a esta hora también nos escucha con la frecuencia AM 1540 filial de Caracol a Marta Pardo y a Sergio García nuestros agradecimientos por su colaboración de estar aquí en Chalas con Darío lo mismo allá a los hermanos de la www.barrancabermejavirtual a Oscar Rodado nuestro abrazo y a Edgar también a los hermanos Oscar y Edgar para hoy que es viernes los viernes la estamos dedicando a la cultura el viernes pasado fue con el mono Moscote hoy nos acompaña Fermín Acosta Sarmiento Fermín Acosta Sarmiento él es el director de la Fundación Escuela Vallenata aquí en Barranca Hermes una persona que lleva muchos años muchos años ayudando a la cultura y formando gente para el vallenato no solo acordeoneros sino cajeros o acharaqueros en fin bueno Fermín buenas noches muy buenas noches muy complacido de compartir este escenario con usted y con todo este público ¿cuántos años aportándole aquí en Barranca Hermes a la cultura? el año pasado cumplimos 20 años en ese compromiso con nuestros niños con nuestros jóvenes y de verdad que nos place mucho nos satisface en gran manera el haber cumplido y estar comprometido con esta labor que tiene que ver con formar con hacer cultura proyectar jóvenes proyectar estos artistas que tanto requieren nuestra región nuestro país para que nosotros podamos cambiarle esa cara a Barranca Bermeja que en muchos se ha quedado esa óptica de la parte agresiva la parte violenta ahora a través de este medio mostrar la parte positiva de nuestra ciudad Fermín ¿cómo ha sido esa lucha en esos 20 años? ¿cómo fueron esos inicios? a ver Darío ha sido una lucha desde que se inició muy sacrificada uno hace arte acá en Barranca Bermeja por amor las escuelas que estamos en estos procesos todas esas instituciones que se han formado muchas se han formado y muchas han decaído precisamente porque es muy difícil sostener esto que es la cultura y que poco genera recursos genera mucho reconocimiento y mucha satisfacción pero la verdad económicamente la cultura en nuestro medio no es rentable ¿quién nos ha ayudado Fermín? ¿quién nos ha ayudado? bueno primeramente la perseverancia que nosotros hemos tenido el inculcarle a nuestros niños a nuestros jóvenes que a través de estos medios se puede realizar ser gente de bien los padres de familia que con mucho esfuerzo hacen su aporte y en algunas ocasiones pues la institucionalidad algunas alcaldías se han vinculado de alguna u otra manera con unos aportes que aunque no han sido muy significativos ayuda en alguna ocasión el Ministerio de Cultura también dio un aporte muy pequeño pero la verdad nosotros como instituciones que hemos aspirado a crecer como empresas como ofrecer verdaderamente un servicio que pudiese beneficiar un número mayor que pudiese aportarle porque es que a través de la cultura nosotros estamos aportándole al tejido social estamos aportándole a proyectar en el joven otra visión estamos generando trabajo porque igual se han constituido varias agrupaciones que viven en diferentes ciudades que a nivel nacional e internacional nos representan y viven de la música pero la parte económica la parte de recursos es muy limitada a pesar de eso nosotros hemos demostrado que podemos funcionar que podemos hacer cosas buenas a pesar del poco apoyo Usted come mango ¿por qué se dedica al proceso? ¿por qué un día dice bueno voy a dedicarme a formar a transmitir mis conocimientos a los niños y niñas en Barranca de Hermes? A ver eso es algo que viene con uno cada cada persona se ubica en una instancia se ubica dentro de un protagonismo en un ambiente donde siente que es lo suyo y donde quiere dejar huella yo siempre desde que salí de mi bachillerato pues escogí entre irme a estudiar o irme a trabajar en Ecopetrol o seguir la parte de la música y yo pues enamorado de la música me decidí por esta por esta parte y dentro de la música estuve desde muy desde muy cercanía con los niños con los jóvenes identifiqué y comprendí que tenía una gran labor que cumplir a través de los niños y de los jóvenes y que todo en la vida pues a veces no es el dinero a veces pues se puede ser muy popular pero también tratar de tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos bueno Femir como vamos a combinar aquí en cada en cada uno de los toques en cada uno de los bloques vamos ahora a escuchar rápidamente a Arbey Forero ¿quién es Arbey Forero? Arbey es un niño que a pesar de sus ocho años desde los seis años y algo ha iniciado llegó a la escuela hace año y larguito y ha tenido una gran disciplina lo vamos a presentar este año al festival de Barranca Bermeja y muy seguramente lo vamos a llevar a Bayudupar lo va a acompañar Daniel Vadillo en la Huacharaca y lo va a acompañar en la caja Miguel Ortiz ocho añitos tiene ocho añitos y pinta y pinta y canta y toca y lo hace muy bien así como muchos otros vamos a escucharlo aquí Arbey Forero apenas termina Arbey Forero nos vamos a nuestro corte comercial y a regresar continuaremos nuevamente aquí con Fermil Acosta entonces hágale Arbey ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Forjando Desarrollo Medcon Limitada Servicio atorneado por control numérico computalizado CNC convencional fresado taladro metalizado y babitado y soldadura tin-min ubíquenos en la calle 71 vení 25 de agosto número 1977 Barrio La Libertad disfruta en el restaurante bar mi molino viejo comida típica e internacional platos a la carta eventos sociales todo en un ambiente íntimo y acogedor de regreso ya escuchamos aquí Arbey Forero ya mire tiene tiene pinta pinta para ser grande aquí en carrera de acordeonero en Barranca Bermeja y le deseamos a ellos muchos éxitos bueno Fermín estamos con Fermín Acosta formador de acordeoneros acordeoneros cuando iniciamos conocí a ese muchacho en el centro cuando vendía laos y cuando vendía chance se subió a la tarima por primera vez y me cantó un tema que a mí me dejó sorprendido iniciamos lo traímos a la escuela estuvimos participando en Valledupar en el 93 se ocupó el tercer puesto con Alvin Martínez y posteriormente empeñando unos acordeones nos fuimos para Medellín lo conocí Iván Calderón y fue cuando iniciamos lo que fue la carrera artística de Luis Mateo dice que están triunfando en Venezuela que en Venezuela es un tipo exitoso sí, claro en Venezuela y en Ecuador es una plaza donde ellos constantemente están haciendo conciertos ¿y él es barranqueño Luis Mateo? a ver él nació en contratación pero él se identifica como barranqueño porque aquí se hizo como cantante como artista ¿y habla con él? sí, claro yo constantemente hablo con él ahorita en la última producción donde narra a través de una canción que se llama Mi Historia pues aparte de lo que se vivió o lo que fue el proceso en la escuela y los logros que fue cuando cuando inició su carrera y bueno ahí va como palpable ese momento que él vivió artístico ¿cómo ve el futuro de Andrés de la Osa? muy bueno es un gran acordeonero excelente acordeonero está quemando unas etapas que son necesarios hacerlas y considero que dentro de muy poco ya puede estar muy bien afianzado dentro del medio musical en Bucaramanga está haciendo ya ese proceso es una gran persona es un gran ser humano también sexto sentido una agrupación muy conocida en Ecuador que en el 2003 fue canción del año la canción La Falda Cortica que es una canción de mi autoría desafortunadamente estos muchachos no se entendieron tuvieron dificultades entre ellos y una unión en la parte artística es como en el matrimonio si no hay comprensión las cosas difícilmente van a marchar hemos retomado nuevamente esa agrupación con otros artistas y dentro de mes y medio dos meses estará saliendo la nueva producción de sexto sentido el pollito el pollito un muchacho muy carismático muy dinámico con una gran calidad musical está ahorita radicado en Bucaramanga creo que ya ganó en sí ganó en Cantagallo quedó segundo tercer lugar en Villanueva Guajira hace mes o algo 15 días 20 días y también estuvo en su escuela sí claro también pasó por mi escuela y de verdad que es un muchacho con mucha capacidad musical también esta agrupación de María Isabel Coneo y Yulevis Rivera cielo de acordeones cielo de acordeones una agrupación también muy buena las niñas muy disciplinadas ocuparon el primer puesto el 9 de junio pasado que fue el festival de orquestas en una feria quina que se hizo acá en la Villa Olímpica y fueron los que se ocuparon el primer puesto en el área de acordeones de verdad que son muy buenas y lo que yo te decía a comienzo ojalá hubiésemos el apoyo y el respaldo para que todo esto se constituyera una verdadera industria una verdadera empresa donde nosotros pudiéramos generar trabajo y si generamos con lo poquito que tenemos cosas tan tan grandes como será que tuviéramos el apoyo y el respaldo y que desafortunadamente pues hasta la presente en esta administración no hemos podido arrancar de ninguna forma hubo un festival de orquestas como le fue a partir el festival ahí le veo lindo trofeo mostrémoslo aquí para que el tercer puesto con la escuela vallenata la agrupación que se presentó para nosotros es una satisfacción muy grande pues ver que entre estos muchachos que son el semillero ocuparon entre 12 y 13 agrupaciones en el centro vallenato el tercer puesto entonces ahí está reafirmado un trabajo con responsabilidad un trabajo falta ayuda en concreto ayuda hay que pedirle al señor el que da ahí buena la fundación escuela vallenata requiere su ayuda ha dado éxito llevan 20 años demostrando trabajando con las uñas que son excelentes así que aprovechemos para que el señor alcalde que no se pierde el programa así se han diferido le ayude aquí a la fundación a estos niños los niños no están viendo a esta hora los que quieran ir a escribirse como hacen para poder entrar en la escuela nosotros tenemos allá una posibilidad de que el niño que es bueno y que el niño que venga de algún sector bastante marginado le ayudamos nosotros le decimos como condición eso si el niño es bueno le ayudamos paga una cuota mínima pero a donde la dirección a donde pueden ir nosotros estamos en el paseo de la cultura editamos las clases al aire libre inclusive estamos muy ¿qué día lo consiguen los martes los jueves y los sábados nos toca ahí porque no hay martes, jueves y sábados a las de 4 a 6 los martes y los jueves y los sábados de 8 a 12 allá lo consiguen y hablan con ustedes y se entiende con eso hablemos de Antica vamos a ver tocar a Wilmar Vadillo 14 años ¿quién es Wilmar? sí, es un muchacho que está muy reciente dentro de la música pero tiene un gran interés un gran empeño y nosotros ahí le ofrecemos el espacio para que en compañía de su hermano que toca Guacharaca que tiene 8 años pues también podamos ayudarles en este proceso en esa aspiración que tienen de ser grandes artistas bueno, yo le agradezco a Fermín Acosta se nos está acabando el tiempo vamos a ver a tocar ahorita a Wilmar Vadillo y en el tercer bloque vamos a ver a que cada uno entrevistar a los tres acordeoneros que hoy se presentan aquí en charlas con Darío a Fermín mil y mil gracias felicitarlo Fermín por esa labor que siga adelante y que ojalá la administración municipal los escuche porque allá hay platica para que usted pueda seguir apoyando y respaldando estos talentos de nuestra ciudad ya regresamos aquí en más charlas con Darío y viene ya Wilmar Vadillo y viene ya yo traigo y viene ya y viene ya Música En el pueblo patilla tengo el corazón sembrado y no lo he Puedo arrancar tanto como el batallado Medcon Limitada, servicio atorneado por control numérico computalizado CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de Agosto, número 1977, Barrio La Libertad Ferromateriales del contratista, distribuidores y comercializadores para constructores, contratistas y público en general Materiales para la construcción y artículos de ferretería Certificación de calidad ISO 9001 Con Ultrasano Gar tenemos las mejores marcas del mercado Amplia facilidades de pago Nuestra experiencia, más de 40 años en la ciudad Garantizan su compra Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Forjando Desarrollo Guilherme Oye lo que dice Alejo con tu nota petarada Oye lo que dice Alejo con tu nota petarada Que con el guachara que no Con tu cachacha bacana Que con el guachara que no Con tu cachacha bacana Ay me siga, ay me siga Ay me siga Alejo no Ay me siga, ay me siga Ay me siga Alejo no Bueno mire Él es Arbey Forero Villalba Acordeonero Ocho años Ya aquí en el primer segmento Lo habíamos escuchado pero queríamos presentárselo Aquí en Chalas con Darío ¿Cuántos años Arbey? Ocho años Está joven ¿Y cuánto lleva tocando? Un añito ¿Y qué tal es allá? ¿Cómo le ha ido con Fermín en la escuela? Bien Bien, ¿le gusta? ¿Allá quién lo apoya? ¿Su papi y su mami? Sí ¿Y a dónde estudia? En el Colegio Castillo Colegio Castillo Allá como que salen buenos músicos Y es bueno para el estudio ¿no? ¿Quién quiere ir a Valledupar? ¿Y por qué están callados? Los músicos son allá extrovertidos Buenas personas allá Y entonces para las niñas ¿No le va a mandar un saludo a las niñas allá? Mándenle un saludo vallenato allá a las niñas ¿No? Bueno, entonces no, mire Entonces va a ser un artista ya todo serio Bueno, queríamos presentar a uno de los tres Ya lo habíamos visto tocar Él es Arbey Forero Villalba Les da muchos éxitos Y gracias por estar aquí con nosotros Y éxitos Y éxitos Bueno Él es Wilman Vadillo Lo habíamos visto aquí ya con su grupo En el toque aquí para charlas con Darío Y qué rico tenerlo aquí Wilman ¿Cómo le ha ido? ¿Cuántos años practicando el acordeón? Yo tengo aproximadamente dos ¿Dos años? ¿Y le gusta? Sí ¿Y su papi y su mami lo ayudan? ¿Y cómo es allá en la escuela? ¿Cómo llegó a la escuela Fermín? ¿Quién lo invitó? ¿Cómo dijo? Bueno, voy a llegar allá A ir a aprender a tocar acordeón Amigo Un amigo lo llevó Y ya está preparando Me dice Fermín que van para Valledupar el próximo año Sí, señor ¿Y cuánto tiempo practica en el día? Depende ¿Depende? ¿Por qué depende? Cuando tengo ganas Dos horas, una hora y media ¿Y está estudiando Wilman en dónde? El colegio Real de Mares ¿Real de Mares? El Cerro De Cerro Pero con Fermín hay que ir entre semana a practicar ¿Qué días van allá? Martes y jueves Ah, bueno ¿Su papi y su mami qué hacen? Apóyan y trabajar Y trabajar para que le puedan dar Bueno, queríamos presentarlo Él es Wilman Badillo Es uno también de los invitados Y de los prospectos de la escuela de Fermín Acosta Ahora viene Brian también Y vamos a escuchar a Brian Y con él terminamos aquí en Chalas con Darío Ya viene entonces Brian Bien 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cuánto lleva tocando ella su acordeón? Yo ahorita hasta este momento llevo un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Y por qué le dio por acordeón? ¿Qué lo animó? Desde pequeño me ha gustado. ¿Sí? ¿Y sus padres le ayudan? Claro, gracias a Dios. ¿Y cómo ha leído en la escuela ahí con Fermín? En la escuela, gracias a Dios y gracias a Fermín, yo aprendí mucho ahí. Hasta hoy Fermín ha sido un excelente profesor para mí. ¿Y allá los exige? Allá no exige, la exigencia... ¿Y se van a preparar para ir a Valledupar? Claro, en nombre del Señor. La exigencia hace la excelencia. ¡Qué bueno! ¿Cómo? Repítelo. La exigencia hace la excelencia. Bueno, mire, aquí ya tiene un buen pensamiento. ¿Por qué le gustó la acordeón? Desde pequeño sentía un gran entusiasmo por aprender a tocar. La acordeón que es un instrumento muy similar al costeño. Bueno, el es Braya, lo vamos a escuchar ahorita enseguida con todo el grupo. Y agradecerle, ¿verdad? A Fermín en primer lugar, a su fundación, a estos prospectos que vienen ya pisando muy fuerte en la acordeón y deseándole todo el éxito. Entonces, nos vemos ahorita. Continúa Braya ya con su grupo. Y nosotros nos vemos en más charlas con Darío. Chao, chao. ¡Gracias! 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 Buenas noches, barranqueñas y barranqueños. Gracias por permitirnos a esta hora de la noche estar allá en su casita compartiendo con ustedes. ¡Qué rico poder allá estar charlando hoy con ustedes! Y a los miles y miles de oyentes, la voz del petróleo que a esta hora también nos escucha por la frecuencia AM 1540, filial de Caracol. A Marta Pardo y a Sergio García, nuestros agradecimientos por su colaboración de estar aquí en charlas con Darío. Lo mismo, allá a los hermanos de la WWW. Barranca Bermeja Virtual, a Oscar Rodado, nuestro abrazo y a Edgar también, a los hermanos Oscar y Edgar. Para hoy, que es viernes, los viernes la estamos dedicando a la cultura. El viernes pasado fue con el mono Moscote, hoy nos acompaña Fermín Acosta Sarmiento. Fermín Acosta Sarmiento, él es el director de la Fundación Escuela Vallenata aquí en Barranca Bermeja. Una persona que lleva muchos años, muchos años ayudando a la cultura y formando gente para el vallenato. No solo acordeoneros, sino cajeros, huacharaqueros, en fin. Bueno Fermín, buenas noches. Don Darío, muy buenas noches. Muy complacido de compartir este escenario con usted y con todo este público. ¿Cuántos años aportándole aquí en Barranca Bermeja a la cultura? El año pasado cumplimos 20 años en ese compromiso con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Y de verdad que nos place mucho, nos satisface en gran manera el haber cumplido y estar comprometido con esta labor. Uno hace arte acá en Barranca Bermeja por amor. Las escuelas que estamos en estos procesos, todas esas instituciones que se han formado, muchos se han formado y muchas han decaído precisamente porque es muy difícil sostener esto que es la cultura y que poco genera recursos, genera mucho reconocimiento y mucha satisfacción. Pero la verdad, económicamente la cultura en nuestro medio no es rentable. ¿Quién nos ha ayudado, Fermín? ¿Quién nos ha ayudado? Bueno, primeramente la perseverancia que nosotros hemos tenido en inculcarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes que a través de estos medios.